María Dolores Cospedal ha aprovechado su visita a Ciudad Real para acudir al Hospital General Universitario de la Capital y conocer el servicio de oncología y radioterapia. Este servicio ha inaugurado recientemente un nuevo tratamiento que permite actuar directamente en el foco del tumor sin necesidad de radiar órganos cercanos. Cospedal ha reconocido la labor que desempeña el personal del servicio de radiología, elogiando que además de ayudar a la sanación del paciente, ayudan prestando apoyo moral y psicológico. Por su parte, el ministro de Justicia Rafael Catala ha visitado las instalaciones de la Audiencia Provincial, donde en unos meses se implantará el nuevo registro civil electrónico. Lo que estamos haciendo ahora es avanzar en la implantación de un nuevo registro civil, un registro civil electrónico, un registro civil propio del siglo XXI, y planteamos encomendar esa función a los registradores. Los registradores son un cuerpo de funcionarios que hoy ya desempeñan esas funciones en relación con la propiedad, los bienes muebles y también con el registro mercantil. La sociedad parece razonable que también puedan llevar las funciones de registro civil. Y en eso es en lo que estamos trabajando, en llevar a cabo el proceso para que desde los juzgados deje de hacerse esa función sin que implique ninguna merma de empleo. Catalao apuesta por adecuar los servicios de justicia a las nuevas tecnologías, así como las necesidades de los usuarios.